Hola, buenos días a todos. Hoy, domingo, me gusta hacer una reflexión con ustedes sobre lo que es rendirse, conseguir objetivos, conseguir metas. Como siempre digo y repito, y es fundamental, es lo primero saber para qué nacimos, por qué estamos en este mundo, cuál es nuestro destino, nuestro objetivo, con qué podemos contribuir con las personas que nos rodean o dejar algo a la humanidad. Fundamental. Para mí fue la medicina y algo que me llena muchísimo. No es trabajo, es un hobby. Es verdad. Me pagan por hacer lo que me gusta. Luego, cuando ya sabes lo que te gusta, el siguiente paso es la perseverancia. Las cosas no se consiguen a la primera, o casi nunca se consiguen a la primera. Ojalá fuera siempre todo tan fácil, todo el mundo me diera lo que yo quisiera, que nadie me pusiera ninguna zancadilla, que nunca tuviera ninguna enfermedad, que nunca tuviera ninguna fractura en el pie, por ejemplo, que tuve hace poco, ni un año de disco que también la tuve hace 4 o 5 años. Ojalá, ojalá, ojalá. Eso no sucede. Eso es algo ideal. Ideal, idílico. No existe. Luego, ¿cuál es la realidad? Surgen los problemas, surgen las situaciones, los momentos difíciles. Pero si elegiste eso que te gusta, realmente eso difícil no es más que un pequeño obstáculo que superar para conseguir lo que realmente te gusta, te interesa, o lo que deseas para tu vida. ¿Qué pasó conmigo con la fractura del quinto metro de arcena? Bueno, salí a correr, que no es la cosa que me gusta. Hoy ya fui al gimnasio, hice mi deporte, como pueden ver en los vídeos, ya no tengo la bota. Mucha gente me decía que tenía que estar de baja. ¿Para qué? ¿Para qué voy a estar de baja? En mi opinión, existiendo esa bota, es una excusa para no hacer lo que te gusta. Y yo, a mí, como me gusta lo que hago, no existe esa excusa. O sea, si la bota es una buena alternativa para moverme, hacer mi trabajo, hacer lo que me gusta, que no es mi trabajo, mi hobby, y desarrollar mi vida normal, y contribuir a la humanidad, y seguir contribuyendo a mi familia, a mis hijos, demostrándoles con mi ejemplo, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los malos momentos, entre paréntesis, que una fractura del pie no es nada, la verdad, yo puedo seguir adelante, trabajando, viviendo, desarrollando mi profesión, divirtiéndome con mi hijo, haciendo lo que todo el mundo haría. A ver, no puedo nadar, bueno, alguna cosa no haré, pero pude operar, pude estar con ellos, pude salir a cenar, a comer, etc. Y sobre todo, no tengo la excusa de la baja, porque la baja para mí no existe, porque voy a estar de baja de algo que me gusta. A ver quién está de baja de su hobby, pues tío, yo no entiendo eso. Está de baja el que no le gusta. Ahora, otra cosa es que tengo una enfermedad grave, ahí lo entiendo perfectamente. Ojalá, Dios quiera, no nos toque a ninguno tener esa enfermedad, pero algún día nos va a tocar. Eso es otra cosa. Pero si vemos los vídeos de aquellas personas que corren sin piernas, que tocan la guitarra con los dedos, de los pies, no de las manos, un hombre que no tiene ni brazos ni piernas y tiene una vida completamente normal, una mujer guapa y dos niños, pues tío, yo qué sé, yo con una fractura del pie voy a dejar de trabajar, o de hacer, de lo que yo digo, desarrollar mi hobby. No, lo siento mucho. Así no funciono yo. Por otro lado, como siempre digo, las personas es la suma de su hábito. Y el que se rinde una vez está sumando un hábito malo, el hábito de rendirse, que también existen personas que están habituadas a rendirse, a caer, 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 y luego la culpa es el de al lado, el de arriba, el del costado, y nunca la culpa es suya. Nunca, 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 nunca. Por eso, les digo a ustedes que si se puede, es porque se puede, porque está en la mente. La mente influye muchísimo en nuestros comportamientos y en las cosas que hagamos en nuestra vida. La mente influye muchísimo en cómo desarrollamos nuestra vida durante todos estos años. Podemos tener una vida muy feliz porque lo decidimos, ¿sí? O podemos tener una vida muy infeliz porque lo decidimos, ¿sí? Porque la felicidad no es una cuestión de la situación, es una cuestión de la mentalidad, de la forma que vencemos nosotros, de cómo nos sintamos nosotros con nosotros mismos, de las cosas que hagamos con nosotros mismos. Por eso les animo a todos a que nunca se rindan. Primero, busquen eso que les gusta. Nunca es tarde para encontrar aquello que te gusta. Si te gusta pintar, pinta. Si te gusta correr, corre. Si te gusta trabajar en tu trabajo, pues sigue trabajando. Haz lo que te guste, fundamental. Y luego persevera hasta el final. Ayudando a los demás y haciéndolos lo mejor que puedas. Y nunca, nunca, nunca jamás te rindas y nunca, y nunca jamás pongas excusas para ser feliz. Nunca, nunca jamás te pongas zancadillas a ti mismo y, sobre todo, ayuda a los demás a que también encuentren su felicidad, que encuentren esos que les gustan, esas cosas que les animan y eso sí que es, ya, glorioso. Hacer feliz a los demás. Un beso a todos y cuídense mucho. Adiós. Chao.